Esta reunión de hoy es un antes y un después también para apoyar y respaldar desde las comunidades autónomas y también la Federación Española de Municipios y Provincias el Pacto de Estado. Saben que ha sido un arduo trabajo, muy intenso, desde que este año, en enero del 2017, en la Conferencia de Presidentes, dentro de las 12 medidas acordadas con todos los presidentes de las comunidades autónomas, una de ellas era acordar un pacto de Estado y tomar medidas en materia de la lucha contra la violencia de género. Yo quiero destacar sobre todo el trabajo intenso que ha habido durante estos meses, tanto en sede parlamentaria como a nivel de administraciones en general, las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, pero también tanto el Congreso y el Senado. El Congreso elaboró un informe que fue respaldado y apoyado prácticamente por todos los grupos políticos, a excepción de uno de ellos que se abstuvo. En el Senado, igualmente, la Junta de Castilla y León pudo participar en la ponencia del Senado con iniciativas. Hemos podido participar también, por eso es importante, la participación que hemos tenido las comunidades autónomas hasta llegar a hoy. Hemos participado de manera intensa en el marco del Observatorio Estatal. En el Senado, Castilla y León hizo unas propuestas, 23 medidas que se incluyeron dentro del texto y del propio pacto de Estado. Yo creo que eso es lo relevante. Hoy, en esta reunión, lo que estamos es respaldando ese informe del Congreso. Estamos respaldando, por tanto, todo aquello que está acordado, más de 200 medidas. Desde Castilla y León y en esta conferencia sectorial, hoy lo que hemos abordado es qué medidas de todas ellas tienen carácter prioritario para las comunidades autónomas y para el Estado. ¿Qué vamos a hacer en el 2018? Creo que es importante. Vamos a abordar este pacto de Estado ya con medidas concretas, de manera conjunta, hasta 26 medidas en diferentes materias, desde la sensibilización y la prevención, que consideramos muy importante y fundamental. Vamos a trabajar en esta línea, también desde la propia atención a las víctimas de violencia de género, desde la atención y la protección también a los menores, que yo creo que es un tema importante y que se ha querido dar un espacio propio a los menores de las víctimas de violencia de género. También hemos querido abordar como tema importante lo que es la coordinación entre administraciones e instituciones y sectores implicados y, como no, algo que desde Castilla y León hemos venido desarrollando es la formación de los diferentes profesionales que intervienen en la atención a las víctimas de violencia de género. Y también, dentro de esas prioridades para el próximo año, es incorporar también la violencia sexual como violencia machista y, por tanto, tener una atención especializada en ese campo. Nosotros salimos satisfechos de la reunión porque, sin duda, se van a constituir seis grupos de trabajo para el año 2018 para hacer un seguimiento de estas medidas. Y salimos satisfechos porque nos han seleccionado para estar en dos grupos de trabajo que consideramos fundamentales, importantes y donde Castilla y León, además, ha sido siempre pionero, ha avanzado en ese ámbito. Uno de ellos es en materia de prevención, sensibilización y detección y vamos a formar parte junto con otras comunidades autónomas. Y el otro grupo de trabajo, también de carácter importante, que es temas de coordinación, el trabajo en red, donde Castilla y León también ha avanzado mucho durante estos años con nuestro modelo objetivo de violencia cero que consiste precisamente en eso, en coordinar a todos los agentes implicados y, sobre todo, con una figura esencial que no existe en otra comunidad como es el coordinador de caso o profesional de referencia para las comunidades autónomas. Como saben, el pacto de Estado contempla el propio acuerdo, una financiación, mil millones de euros en cinco años para el 2018, para aplicar estas medidas que he relatado, que son, como digo, unas 26, casi una treintena de medidas es necesario ese compromiso con las comunidades autónomas que ya viene recogido en el pacto que son 100 millones de euros adicionales a lo que ya destinamos para poder poner en práctica el pacto de Estado. Sin duda, ese es otro compromiso en el que debemos de seguir trabajando y que así sea comprometido en el propio acuerdo y en el propio informe del Congreso.